Siete y media en la mañana Mi asiento toca la ventana Estación central, segundo carro Del ferrocarril que me llevará al sur Ya estos fierros van andando Y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras Donde al fin podré de nuevo respirar Adentro y hondo, alegrías del corazón Y no me digas pobre Por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Dos y media en la mañana El olor se mete en la ventana Son flores y mil animales Que me dicen bienvenido al sur Yo recuerdo a mi papito Y no me importa estar solito Porque me llevan a las tierras Donde al fin podré de nuevo Respirar adentro y hondo Alegrías del corazón Respirar adentro y hondo Alegrías del corazón Y no me digas pobre Por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Viajando en este tren En este tren En el flujo Y no me digas pobre Por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que voy feliz Viajando en este tren En este tren En el flujo En el flujo En el flujo En el flujo Y no me digas pobre No ves que voy feliz No ves que voy feliz No ves que voy feliz ¡Suscríbete al canal! Tren al sur Tren al sur Tren al sur